El martes en La Rioja esperamos una jornada con cielo nuboso o cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles sobre todo en la segunda mitad del día. La cota de nieve por encima de 1200 a 1500 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en descenso. Vientos del oeste y noroeste con intervalos fuertes en la ibérica. Y terminamos la previsión meteorológica como siempre con imágenes de nuestros colaboradores del tiempo. ¡Suscríbete al canal!